bueno amigos este es el juego que se llama shovel game para windows 10 bueno este juego es uno de los más bizarros que encontrar en internet y bueno este juego es donde me estás en una ducha es como un simulador de baño así que empecemos como ven no tengo peda ni tetotes así que bueno estoy en esa ducha no se puede mear que a qué carajo no puede mear a cada pelotudo esto no se puede agarrar hay en este juego lo más extraño es que te puedes hacer kakaminen 1 2 3 y 4 te vende de arriba loco uuuh me agarró una de arriba ehh que asco loco Eso era lo que me comí la vez pasada. Eso fue lo otro que comí en la vez, el chocro, el chocro que no se digidió, esta cosa blanca es el chocro que no se digidió en las pelotas, no se digidió en las pelotas, ¡fuera caca, ¡fuera! ¡Qué asco! Se les mala mucho, a ver, ¿qué hace esto? ¡Eh! ¡Subió todo, loco! Uno, a ver, ¿qué hago? Ah, con eso vosotros se pueden, ya, miren. Reset, sí, le pueden reset acá, y bueno, a ver qué más. Miren, tengo tetas, y tengo pe... y tengo cojones. Mirenme, a ver qué hace esto. ¡No! No entiendo qué pasó, pero no, estoy que a ser un travesti, ahí está. Prefiero ser travesti. ¿Qué es esto? ¡No, no, mi piel! ¡Auncita! 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 Está hecho de carne, loco, mírenme. ¡Pura carne, che! ¡Uy! ¡Piñas! Nunca entendí que pasaba por esto, sí. ¡Argh! ¡A cucarachas! A ver... Acá me acuerdo que terminaba alguien. Me acuerdo... ¿Ese soy yo? ¿Ese soy yo? ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Son pijas poradoras? Bueno, eso no importa. No, demasiados sonidos. Mirenme, ahora soy Dios. Ahora sí parezcamos un travesti de verdad. ¿Y eso qué ahora? El cuarto puede ser de la mina. ¡Oh, no! Mirá el quilombo que estoy haciendo por esto, a ver. Tengo que ca... Tengo una caca dorada, a ver. Ahora no puedo respirar, rojo. ¡Ay, no puedo respirar! ¡Yo puedo respirar! ¡Ay, no puedo respirar! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo respirar! ¡No puedo! ¡Yo no puedo más, loco! ¡No puedo más, la puta madre! A ver... ¡Epa! ¡Abran los pedos! ¡Uy, está aquí todo el baño! ¡Eh, eh! ¡Lluvia! ¡Está lloviendo, loco! ¡Ya lo apagué! ¿No les apagué todo? A ver... A ver... ¡Ay, qué alivio! ¡Qué alivio! ¡Ahí está el tío que está a mí, que está a mí, que le decía, que te mira! ¡Salí, pero el tío del orto! ¡No! ¡No tiene nada que ver conmigo! ¿Ves? ¿Pero me acuerdo normal? A lo menos... A ver... ¿Pero a qué volví a hacer de carne? ¡Oh! ¡Ahora sí, con caca dorada! ¡Muajaja! Y recuerdo que esto se podía cerrar... A ver... ¡Se acabó mi ducha! ¡Me voy a donar! ¡JMKD! Bueno amigos, esto fue este juego... Espero que les haya gustado... Fue un poco corto, pero es un juego que les quería mostrar para... Para... Para llenarlo un poco el canal... Si, quería llenarlo un poco... Si, quería llenarlo un poco... Y no... Y bueno... Nos vemos... En otro lugar... Good... Bye... ¡Adiós mundo cruel! ¡Este juego es una pija! ¡Ahhh! ¡Terremotero! ¡Este juego es una mierda, chau! ¡Y todos se murieron! ¡Fin! ¡Y todos se murieron! ¡Fin! Gracias por ver el video.